¿Cómo están amigos adultos mayores? Muy buena noticia, ya deben saberlo, AMBLO ya está depositando la pensión de adulto mayor y la pensión de discapacidad con aumento, cumplió y adelantó el regalo de Reyes que había prometido en su conferencia mañanera de hace algunos días, beneficiarios han confirmado la recepción de estos depósitos, ya cobraron todos, ya depositaron a todos, realmente no, pero están depositando de manera gradual en estos días, si no has recibido tu depósito debes estar al pendiente en tu cuenta bancaria, como bien sabemos se realizó un aumento del 20% para el año 2022 y ahora van a cobrar $3,850 de manera bimestral, anteriormente en 2021 recibían $3,100 de manera bimestral, ahora van a recibir este nuevo importe, podemos verificar el depósito en la cuenta de este beneficiario de Banco Azteca, cuenta bienestar, el movimiento el día de hoy 5 de enero, la transferencia recibida de el Banco de México y corresponde únicamente a un bimestre enero-febrero 2022 por $3,850 por ahí estaban comentando que se iban a recibir dos depósitos por la veda electoral, sin embargo no fue así y bueno para no crear falsas expectativas de el dinero que se va a recibir es recomendable seguir a las redes oficiales de la Secretaría de Bienestar, entonces ya tenemos aquí el depósito de la pensión de un bimestre de el 2022 en la cuenta de bienestar de los beneficiarios, muy buena noticia también ya tenemos un depósito en Banorte de la cuenta de este beneficiario de la pensión de discapacidad, entonces ya van a estar cayendo los depósitos, muy buena noticia por favor déjame saber aquí debajo en la cajita de los comentarios si ya recibiste tu depósito y de qué banco y de qué estado eres para así informar a los demás beneficiarios, no olvides regalarnos un like suscribirte para no perderte de futuras noticias, fechas de pago de las pensiones de el bienestar IMSS, ISTE y muchos más informes de los programas de bienestar de el gobierno de México y de AMLO nos vemos en la próxima, chao chao